Voy a prepararle el lonche a mi esposo el día de hoy le vamos a poner una ensalada en una olla con agua caliente voy a agregar una bolsita de coditos solamente le voy a agregar sal al gusto y un trocito de cebolla vamos a taparlo para que se vayan cociendo en otro sartén vamos a agregar aceite de aguacate y vamos a agregar como un kilo de carne molida porque la mera verdad no creo que llene con la pura ensalada aunque mi esposo casi no come mucho siempre me dice que no le agregue tantas cosas en la lonchera y fíjense que he visto vídeos en tiktok donde le agregan de todo jugo, agua, galletas y no sé qué tanta cosa vamos a mezclar muy bien para que la carne se vaya dorando poco a poco batallé un poco porque había unas partes que estaban congeladas porque se me olvidó bajar la carne del congelador ya que la carne esté un poco suave vamos a agregarle zanahoria picada y también papa le agregué como dos piezas de cada uno le vamos a agregar un poquito de sal al gusto le vamos a agregar pimienta en polvo y también ajo en polvo que no puede faltar lo vamos a revolver muy bien para que se vaya suavizando nuestra carne y como a mi esposo no le gusta el picadillo caldudo me dijo que lo quería seco entonces solamente le voy a agregar dos jitomates cortados así en trocitos pequeñitos lo voy a mezclar muy bien y lo voy a dejar a fuego bajo para que se empiece a cocer nuestra verdura aquí ya tengo listo el codito también le agregué pasta de torcitos que también ahí tenía le vamos a agregar sal al gusto pimienta a un polvo y le vamos a agregar como unos 250 gramos de jamón picado así en cuadritos pequeños le vamos a agregar también una latita de elote y cambié el recipiente porque estaba muy chiquito si no iba a batallar para mezclar le vamos a agregar una latita de crema del pura porque le da un sabor riquísimo también mayonesa le vamos a agregar unas 4 o 5 cucharadas de mayonesa ahora sí vamos a revolver todo muy bien que quede bien mezclado esta ensalada queda riquísima voy a seguir revolviendo muy bien y ya que esté lista la voy a refrigerar por unos 40 minutos para que quede lista esto es lo que le voy a echar de lonche a mi esposo y también te quiero invitar a que si te está gustando el vídeo le des like a la página y que me ayudes a compartir a la lonchera le vamos a agregar la ensalada de coditos la carne molida su sacita que no puede faltar y bueno este fue el lonche de mi esposo si te gustó te invito a que le des like